La fe de fe, en tus oídos, tu huyo de voz escrita en el campo, y a ser y a ser, que venga a luchar conmigo, conciencia de la derecha. Nació un amor, sentimental, nacido de mí. Nació un amor, en tus oídos, tu huyo de voz escrita en el campo, y a ser 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 y a ser. ¡Maldita, amaldita, 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 amald ¡Gracias! 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 ¡Gracias!